El evento de la cooperadora La lotería es beneficio nuestro Y la verdad, la gente respondió Fue mucha gente Alrededor de 200 personas fueron contabilizadas por la peña de Boca La gente jugó Pasó un momento lindo Consumió Y ayudó a los cooperadores Y algunos ganaron Algunos ganaron, sí Hubo premios que Yo tuve mucho en tema de la cantina y todo Y me venía, pero por lo que escuché La jugada especial, rondó En cartón hielo los 75 mil pesos Qué lindo para que lo ganó, ¿no? La verdad que sí, lo ganó un menino y una nena Que tuvo que llamar al papá que lo vaya a buscar Contento los chicos ¿Viste y lo recaudado? ¿Está acorde a lo que ustedes esperaban? La verdad que con buenas expectativas O sea, de parte de la recaudación De la lotería en sí Nos quedó 214 mil pesos Y de lo que es cantina 371 mil pesos Esos fueron ingresos de los 585 mil pesos en total Por todo lo recaudado Un buen dinero para obtener Un buen dinero Hay que pagar los gastos de ahí Que tenemos que empezar a pagar Bueno, estoy hablando con el doctor Magento Y la asociación médica Se va a comprometer a pagar Un importe de los proveedores Se van a hacer cargo ellos Dejarme agradecer A Pablo Sabemini Que siempre está Hace más de 20 años Colabora con la cooperadora Con el hospital Proveyéndonos de hielo Freezer Lo que haga falta No tiene ningún problema En colaborar con nosotros Esa la verdad Es una muy buena colaboración De Pablo Hacia la cooperadora Y a la Peña de Boca Que también Y a la Peña de Boca Sí, que ya le pedí A los chicos Una próxima fecha Que tengan disponible Que estaremos dispuestos A hacer otra lotería El Prado también Se dio sus instalaciones Sí, Raúl Como siempre Su generosidad Junto con la comisión A la cual accedió A donar el día Del evento Para no cobrarnos Y habrá que hablar Con él también Para ver si La fecha Que diga la Peña Claro, nosotros Esta fecha ya la tenemos Del año pasado Ya programada Pero bueno, ahora Como ya empezó el año Y los movimientos De fiestas y todo Bueno, eso es cuestión De ver El momento propicio Que nos pueda coincidir Que tengamos El Prado disponible Y que la Peña de Boca Pueda acceder Al evento De ese día Que hagamos juntos Hace instantes Se entregó Un monitor Al hospital Esto La gente ve Que el dinero Que se recauda Se compran Los materiales Que se necesitan Vuelve Como decía El doctor Y la doctora Vuelve todo Hacia el pueblo Bueno, la cooperadora Invierte Y lo vuelve al hospital Ahí hay mucho Del dinero De la planta De RSU ¿No? Que le queda Exacto O sea El valor O sea A pesar de muchas cosas Que se han comprado Pero lo que más Permite comprar Es el ingreso De la parte De la RSU Hacia Hacia la cooperadora Que es lo que Se le pide a la gente Siempre Que separen La basura Que traten De organizarse De separar En la casa Así con eso Colaboran Como decíamos siempre A la cooperadora Al RSU Y a la municipalidad Que bueno Que se puedan vender Esos desperdicios ¿No? Por suerte Si Algo En su momento Cuando yo era chico Eso era impensado Claro Sabía lo que era Pero bueno Hoy por hoy Uno toma conciencia Y sabe que es por todo Hasta por el medio ambiente También Dice ¿Cuánto hace que estás Aquí en la cooperadora Del hospital? Y que estoy Hace 4 o 5 años ¿Y presidente? Y este va a ser El segundo mandato Dos años ¿Se termina cuándo? Ahora A mitad de año Ustedes se reunieron Las autoridades De la comisión ¿Vas a seguir Dice? Depende de la votación Que tenga la cooperadora Eso depende No depende de mí Claro ¿Tenés ganas De seguir en la presidencia? Sí Mientras pueda colaborar Lo voy a hacer Sí, sí Eso Siempre está presente La colaboración Dice Muchas gracias A ustedes por venir Gracias Muchas gracias Dice